Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy vamos a hablar de un misterio ancestral, un misterio que nació en las escuelas del misterio de la parte oriental y fue importado a occidente por personas como Elena Blavatsky. Este misterio fue llamado los archivos acásicos y según se cree estos archivos serían una fuente invisible de conocimiento que nos rodea y que está formada por todas las cosas de la propia existencia. Es como si el universo estuviera almacenando toda la información en una fuente invisible de la cual según prácticas que tenían ciertas personas podían lograr bajar información de esa fuente invisible y utilizarla en nuestro día a día. Estamos hablando de que los archivos acásicos podría ser una especie de, bueno, fuente cuántica porque almacenaría hasta las cosas que no existen. Es difícil de imaginar cómo puede almacenar algo que no existe. Tiene el todo en mayúscula, hasta líneas temporales de conocimiento que no se han producido. El multiverso. Pero bueno, vamos a intentar descubrir los secretos de los archivos acásicos y también vamos a poner ese punto crítico porque se está haciendo mucho dinero con cursos que te enseñan a supuestamente conectar con estas fuentes y sablar miles de dólares a personas que inocentemente creen que hay un maestro que te puede enseñar a conectar. Yo desde aquí os debo decir que no creo que alguien pueda enseñarte a conectarte con estos archivos acásicos. El único maestro que hay eres tú mismo. Y esos archivos acásicos son muy diferentes a lo que la New Age nos está mostrando en internet, incluso en libros. Los archivos acásicos se parecen mucho a lo que decía Carl Gustav Jung con el inconsciente colectivo, siendo muy diferente a lo que se está diciendo por ahí sobre los archivos acásicos. Pero antes de empezar en profundidad me gustaría ver un poco qué significa acásico. Veréis, acásico viene de la palabra akasha, que es un nombre sánscrito que significa éter, espacio o cielo. En la religión hinduista akash es el último de los cinco elementos. y luego tenemos akasha, que es éter. Según las creencias hinduistas fue el dios Brahma quien creó los cinco elementos y el quinto elemento, el akasha, lo identificaba con un sonido, con lo invisible, la vibración que genera a partir de ésta todas las cosas. Los grandes maestros del tíbet que intentaban perfilar un poco la idea de que existía algo, ese algo estaba por encima de nosotros y queda la propia mente la que podía conectar con ese éter, con el akash, con el akásico. De ahí se podría extraer información. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuáles son las técnicas? Aquí encontramos la primera barrera de este gran misterio, la barrera que tiene por nombre New Age. Porque esos conceptos sánscritos, ocultos, protegidos incluso por guerreros, por monjes durante mucho tiempo, fueron importados a occidente y aquí manipulados para crear mil y una variantes. Hay que pensar lo siguiente. Si una cosa tan importante como una supuesta fuente de conocimiento de todo el conocimiento invisible existe, hay que pensar con la siguiente lógica. Si gente en el tíbet han logrado perfilar esto y descubrirlo, ¿por qué no lo van a descubrir otras personas con otros métodos, con otras filosofías? Entonces, para buscar la verdad de los archivos akásicos, la fuente pura, hay que descubrir esas otras personas que por otros métodos han descubierto lo mismo. Y aquí entraría Carl Gustav Jung. Este hombre descubrió algo muy importante. Carl Gustav Jung fue un psicoanalista que en principio era discípulo de Freud, pero se enfadaron porque Freud hacía las cosas a su manera y Jung a otra manera totalmente diferente. Jung decía que existía un inconsciente colectivo. Ese inconsciente era la suma de todas las mentes, no sólo de los seres humanos, sino de los seres vivos. Y que esa masa invisible estaba repleta del conocimiento de la propia especie. ¿Cómo se podía acceder a ese inconsciente colectivo? En los sueños. Porque descubrió que todas las personas tenemos un arquetipo que nació con nosotros en las cavernas, cuando vivíamos en las cavernas, y que se quedó como una huella, una mancha en nuestro cerebro. Ese arquetipo son varios elementos con los cuales soñamos, aparecen en nuestros sueños. Y no me refiero al típico libro que te interpreta los sueños. No, 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 no. Estamos hablando de símbolos muy específicos, muy y muy específicos que son comunes. Carl Gustav Jung creó el libro rojo de Jung, que fue guardado en una caja fuerte en Suiza por más de 100 años hasta que la familia lo liberó. Y este libro, para poder entenderlo, se necesitan otros dos libros que te explican cómo entenderlo, porque es extremadamente complejo. Pero ahí están esos arquetipos. En fin, Jung descubrió los archivos acásicos, pero él los llamaba inconsciente colectivo. Y no es más que la suma de la mente de todos los seres que habitan el planeta. Incluso podríamos considerarlo como la mente del planeta. O más allá, si hay vida en otros planetas y también hay seres vivos que tienen la capacidad de pensar a ciertos niveles, entonces también forman parte de ese inconsciente colectivo universal, que sería lo mismo que los archivos acásicos, pero quitándonos de por medio todo el New Age. Todas, todos esos cursos. Yo conozco el caso de una amiga mía que gastó más de 800 euros para hacer llamadas por internet en el Skype y que le enseñase un supuesto maestro a conectar con el acásico. Hay mucha gente engañada. Yo no soy quien para decir, estás equivocado. No, jamás me vais a oír decir que alguien está equivocado. Porque incluso de esas experiencias se aprenden. Pero yo os estoy dando mi opinión personal, mi punto de vista, y creo que los archivos acásicos, este tema ha sido tan manipulado, es una lástima porque es real. Los archivos acásicos existen, pero es de otra forma como la que os estoy contando. Jung estaba muy cerca de poder hallar esto. Además, esto conecta con, nunca mejor dicho, con el tema de los contactados. ¿Habéis visto que hay muchos supuestos contactados con seres extraterrestres? Personas que dicen recibir mensajes de seres extraterrestres. ¿Y si ponemos esta lógica? ¿Y si esos mensajes son del inconsciente colectivo y la persona contactada piensa que está siendo contactada por extraterrestres? Cuando realmente está siendo contactada por el propio inconsciente. Como Jung decía, los arquetipos que aparecen en los sueños son la llave para entrar en el inconsciente colectivo, en el archivo acásico y bajar de ahí información. Incluso Howard Phillips Lovecraft, este escritor de misterios y relatos de terror cósmico, le daba tanta importancia a los sueños por esto mismo. Porque en los sueños está la información de ese inconsciente, lo que nos conecta. Podríamos ir más allá. Hoy por hoy la física cuántica está empezando a relacionar el pensamiento con procesos cuánticos. Es decir, el cerebro es una máquina que ayuda a formar el pensamiento cuántico que estaría externalizado. Estamos hablando de cosas muy complicadas, muy difíciles, pero que no son las típicas que vais a encontrar por ahí sobre los archivos acásicos. Porque aquí tenemos que pensar con lógica. Estamos viendo que es un tema real, que existe, pero está tan mancillado, tan manipulado, que no sabemos por dónde tirar. Y mucha gente cae en los engaños de los cursos que os estaba diciendo. En cuanto a lo que os estaba comentando de los contactados, yo creo que incluso cuando reciben esos mensajes por escritura automática, es el inconsciente colectivo que está obrando en ellos. Se podría explicar muchas cosas con la teoría de Jung y el acásico del consciente colectivo. Pero claro, esto ya está tan calado en la mente de los que han visto este tema durante años de una forma que ahora yo trayendo otra forma, otro punto de vista, yo creo que va a pasar desapercibido. Cuando podría ser más correcto. Y eso es una lástima. En fin, sea como fuere, aquí estamos para hacer pensar. Y aquí tenéis este otro punto de vista. Pienso que existen los archivos acásicos. Pienso que debería llamarse más correctamente inconsciente colectivo, universal. Y pienso que se puede acceder con los sueños, manipulando el estado de vigilia cuando vamos a dormir y sacando, filtrando los sueños generados por el día a día, el cerebro y lo que hay detrás de esos sueños. Que también conecta con los viajes astrales, toda esta, bueno, este sistema de psique que va más allá de nosotros. Pero bueno, aquí está la información para que vosotros indaguéis y sigáis investigando. Como siempre, el misterio os está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección libros recomendados os traigo el siguiente libro. Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. Escrito por Carl Gustav Jung. Este libro es muy importante. ¿Qué hace el psicoanalista Jung hablando de ovnis? Porque nos plantea muchas hipótesis y reflexiones importantes sobre esas cosas que se han ido viendo en el cielo desde tiempos inmemoriales. Él dice que el inconsciente colectivo podría estar generando estos platillos voladores. Y no penséis, bueno, que lo está inventando la sociedad. No. Él va más allá. Si existen o no, da igual. Pero ¿cómo afecta al inconsciente colectivo? ¿Cómo cambia a la sociedad? ¿Qué está pasando con ese problema ahí en los cielos, en la mente del ser humano? Libro importantísimo que ya ha sido descatalogado, pero reediciones anómalas, ya sabéis. Una editorial en la cual he descubierto hace poco y que tiene libros buenísimos sobre libros del misterio que ya no sé, bueno, que ya estaban fuera de catálogo. Pues aquí lo podemos encontrar y es bastante actual. Es de hace muy poquito que lo han reeditado. Este libro es importante para entender el tema ovni con un espectro más amplio de visión y saber cómo nos afecta a nivel mundial. Qué implicaciones tiene que esto aparezca en el cielo. Cómo nos afecta. En fin, aquí tenéis el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!